Buen día. Veo fotos y nombres, no veo a nadie. Si hay alguien allí, por favor me contestan, así vemos si me escuchan y podemos arrancar. ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver un tema complicado hoy. No es complicado, es un tema importante, de los más importantes, que es solidaridad. Y de los más frecuentes, esa clase de temas donde los errores se pagan caros. Así que se los voy avisando para que, no es que quiero decir que me presten especial atención a mí hoy, sino que presten especial atención al tema. Ya había algo de indivisible, me imagino. Acá estamos en algo más o menos parecido. Porque en realidad lo que hay en las obligaciones solidarias es que lo que tiene de característico, digamos, o de importante es que esencialmente se trata de obligaciones de sujeto plunal. Esa pluralidad puede estar tanto en la parte activa, en la parte pasiva, o puede ser mixta. No sé, puede ser pluralidad de sujetos de los dos lados, de los dos polos de la obligación. Hay un concepto de solidaridad, sí, hay conceptos. Dice que hay, está en el 827, cuando dice que hay solidaridad de las obligaciones con prioridad de sujetos y originados en una causa única, cuando en razón del título constitutivo o de la ley, su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los errores por cualquiera de los acreedores. ¿Eso es todo? No, es mucho más. La solidaridad no se termina en la definición del artículo 827. Quizá hay alguna definición, pero es barca. Hay muchísimo más en el tema de solidaridad que eso. Pero vamos a analizar un poquitito la definición. Dice que hay solidaridad de las obligaciones con prioridad de sujetos, y originadas en una causa única. Bueno, eso es uno de los temas centrales de la solidaridad. La causa de la obligación es única para todos los deudores. Y esto es lo que la diferencia de las obligaciones correales, o insólidum, o las que ahora han ingresado al código con otro nombre, que está tratado en el artículo 848-51, que son las obligaciones concurrentes, que tienen un paralelo enorme con la solidaridad, y algunas diferencias también importantes. Entonces dice, cuando en razón del título constitutivo o de la ley, bueno, ahí te está diciendo también otra cosa. Te está diciendo cuáles son las fuentes de la solidaridad. Las fuentes de la solidaridad, ¿cuáles son? ¿El título constitutivo o de la ley? Bueno, el viejo código, hablaba de cuatro fuentes de la solidaridad, y decía, por contrato, testamento, ¿y qué más? ¿Por la ley o por sentencia judicial? Toda la doctrina estaba de acuerdo en que, en realidad, no se puede imponer una solidaridad por sentencia judicial si esa solidaridad no está previamente prevista en la ley. Y cuando se habla de contrato y testamento, se está hablando de una sola cosa, en realidad. O sea, se puede sintetizar en la manifestación de voluntad. De manera, entonces, que la solidaridad viene o de la voluntad o de la ley. Es muy importante tener en cuenta, muy importante tener en cuenta, que, a ver, un segundito, porque me llama... Bueno, hablábamos de que era de una disposición de la ley, o de, en definitiva, o de la voluntad. Bueno, esas son, entonces, las dos fuentes de la solidaridad. La voluntad de las partes o de las leyes. ¿Se presume la solidaridad, entonces? Si una obligación... Si una obligación... Tiene varios deudores o varios acreedores. ¿Se presume que estos son deudores solidarios? No. En principio, se presume que son simplemente mancomunados. Porque la mancomunación puede ser mancomunación simple, mancomunación solidaria. Mancomunación viene de mano común. Ahora, fíjense que la solidaridad va en sentido inverso a la tendencia natural que es hacia la separación. Y la solidaridad va hacia la unidad. Ahora, ¿qué es lo que busca la solidaridad? ¿Y qué es lo que se pretende con la solidaridad? Más allá de todas las cuestiones técnicas y históricas, en las cuales vamos a ir después, posiblemente, porque a mí lo que me importa hoy es que les quede claro, después hoy va a ser un poco más corta, entonces lo que me interesa es que les quede claro qué es, para qué sirve, cómo se aplica, cómo juega, dónde. Entonces, en principio, la solidaridad no se presume. La solidaridad debe ser aprobada. ¿Y cómo debe ser aprobada? Y por cualquiera de los medios de prueba existentes en la legislación o admitidos por los procedimientos. Ahora bien, debe ser aprobada cuando se trata de un contrato, de un testamento. Cuando se trata de la ley, surge de la misma ley. O sea, la ley no hace falta que sea aprobada, la ley se presume conocida por todos. Por lo tanto, en ese caso, no debe ser aprobada. Ahora, la virtualidad del título de la obligación, que es la que impone la solidaridad, tiene un carácter muy importante, que es que trata... Cada individuo de ese frente común de acreedores y o de deudores, actúa como si fuese un sujeto único, como si fuese un acreedor singular. ¿Por qué? Porque si quiere pagar, tiene que pagar todo. Y además puede cobrar todo. Entonces, actúa como si la deuda fuese propia. Y esta pluralidad, ¿cuál es el fundamento de esta teoría? Bueno, ha habido muchas teorías respecto de representación recíproca, etc. Pero fíjense que el artículo 829 puso fin a todas estas discusiones, por lo menos para el Código Argentino, cuando dice criterio de aplicación, con sujeción a lo dispuesto en este parágrafo, en los siguientes, se consigue cada uno de los deudores solidarios en la solidaridad pasiva y cada uno de los coacredores en la activa representa a los demás en los actos que realiza como tal. De manera que el Código incorpora directamente la teoría de la representación. Es decir, cada deudor o cada acreedor de grupo es representante de los demás. Y actúa por sí y actúa también en nombre de los demás. Bueno, eso es... No sé si tengo menor, porque de alguna manera cierran. Sí. Por eso cualquiera de los acreedores puede reclamar a cualquiera de los acreedores que se hacía de la deuda. Claro, bueno. Es decir, por eso. Por eso es porque ese es el criterio que incorporó nuestra ley. Y ha habido otros fundamentos, pero siempre, como todo tema, da para buscar... Porque también lo que se presenta, tenés medio sonido de fondo, no sé qué... También lo que se presenta en muchos casos y que muchos autores han intentado encasillar el tema de la solidaridad en otros. Es decir, ¿qué es la solidaridad? ¿Dónde encaja? Había un famoso tema de las naturalezas jurídicas, que es una cuestión de encasillamiento. Es decir, ¿dónde encaja? Hasta que viene Borda el movimiento y dice, basta, la solidaridad es la solidaridad. No traten de meterla dentro de otros temas. La solidaridad es la solidaridad, es un instituto independiente, es un instituto con características propias. No encaja en otros moldes. Ahora, ¿cuál es la función económica y jurídica de cada una de estas? De la solidaridad activa, pasiva o mixta. Bueno, vamos a poner primero, la solidaridad activa es rara. La solidaridad mixta es más rara. Lo común es la solidaridad pasiva. Es lo que van a ver y con los casos con los que se van a enfrentar siempre. ¿Por qué? Porque además, no hay fuente legal para la solidaridad activa. No hay casos de solidaridad activa y o mixta de fuente legal. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna ley que impone a los acreedores ser solidarios. En cambio, solidaridad legal pasiva, hay montones de ejemplos. Ahora, antes de entrar a los ejemplos, antes de verlos, antes de ver estos ejemplos, ¿cuál es la función económica? En la solidaridad activa, bueno, puede ser una cuestión de comodidad, quizá, para algunos acreedores, por ejemplo, que obviamente, imaginate vos, que para celebrar una obligación solidaria con otra persona e instituir la solidaridad activa en la obligación, tenés que tener una confianza extrema en la otra parte. Porque la otra parte, el otro coagredor puede cobrar todo y llevárselo. Y vos quedarte mirando cómo se lo llevó y el día que vas a reclamarte al deudor, el deudor pagó bien. Porque le paga cualquier acreedor y si le paga cualquiera de los acreedores, paga bien. ¿Cuándo puede ser que le pague un acreedor y no esté bien? ¿En qué caso podría darse que vos le pagues a uno de los acreedores y pagaste mal? ¿Oyeron hablado del principio de prevención o el derecho de prevención? El principio o el derecho de prevención es una facultad que tiene cualquiera de los acreedores, por supuesto, como la tiene cualquier acreedor, de reclamar judicialmente la deuda. Entonces, si uno de los acreedores reclama judicialmente la deuda y notifica esa demanda al deudor, entonces, el deudor queda prevenido. ¿Qué quiere decir? Que únicamente puede hacer un pago válido si le paga a ese acreedor que lo previno y no puede pagarle válidamente a otro porque si le paga a otro pagará mal y ustedes saben que el que paga mal está expuesto a volver a tener que pagar. Entonces, ¿y cuál es el fundamento de esto? Y bueno, que si no, el tipo estaría desnaturalizando toda la acción judicial de otro. Yo inicio el juicio, pago los gastos, pago la tasa, le pago al abogado, pago todo, lo intimo de pago y el tipo va y le paga al otro. Es como una burla de la acción de la justicia de alguna forma o evitaría un montón de gastos, etcétera. Bueno, la idea es que ese pago está mal y tiene que volver a pagarle al acreedor que le paga. Más allá de que después se arreglen entre los acreedores o pueda repetir de aquel acreedor a quien le pagó mal porque ya estaba prevenido por otro. Esas son cuestiones aparte. Lo cierto es que yo demandé a un tipo, al deudor y mi coagredor y el tipo fue y le pagó a mi coagredor, a mí me tiene que pagar. A mí no me importa después cómo se arreglan las demás situaciones. Después veremos. Mientras tanto, a mí me tiene que pagar. ¿Está claro? Pero bueno, reitero, la solidaridad pasiva es la que tiene una importancia verdadera y que es la que nos convoca aquí a saber una serie de cosas. La solidaridad activa son casos de gabinete, son casos de laboratorio, no son casos de la vida práctica en general. En casos de la vida práctica y de solidaridad hay por millares todos los días. Entonces, ¿cuál es la función económica y jurídica de la solidaridad? Para empezar, facilita el cobro de los pesos. Es mucho más fácil si vos tenés diez deudores poder cobrar de la totalidad a cualquiera de ellos que tener que ir uno por uno. Es muchísimo más simple, mucho más fácil, agiliza la economía, tiene una función económica importante en ese sentido y también una función jurídica porque la idea de la obligación es que se extinga. La idea de la obligación es que se cumple, se extinga, que dé nacimiento a nuevas obligaciones y sea el motor de la economía. Entonces, es un instituto muy útil para el funcionamiento de los negocios en general y de las obligaciones en general. Ahora, la solidaridad puede, la solidaridad pasiva puede disponerse por dos partes, por voluntad de las partes, sea por un contrato, un testamento, etcétera, o por disposición de la ley. Si es por voluntad de las partes debe ser probada porque no se presunta. Entonces, debe ser probada. Si es disposición de la ley, la ley no hace falta que se prevé. ¿Y qué casos hay? Esto se pregunta, esto es una típica pregunta de examen. ¿Y qué casos hay de solidaridad activa, de solidaridad pasiva impuesta por la ley? No hay casos de solidaridad activa legal, recuérdenlo. Eso es muy importante. En ningún caso la ley te obliga a ser solidario con otros como acreedor. Pero sí te obliga a ser solidario con otros como deudor en muchos casos. Por ejemplo, bueno, en 1751, que es ya parte de responsabilidad, civil, que es muy genérico y dice, bueno, todos aquellos que hayan producido, que hayan ocasionado un daño y este, tengo una causa única, ¿cierto? Y participan en la producción de daño porque tiene una causa única. Bueno, ahí les impone la solidaridad. Después, por ejemplo, la obligación de los transportistas cuando hay un único contrato de transporte y donde vos, por ejemplo, tomás un contrato de transporte que va a ser parte en barco, parte en tren, parte en avión, la responsabilidad de los transportistas en ese caso es solidaria cuando te venden el paquete como un transporte único. De todos los transportistas es solidaria por cualquier cosa que pase durante el trayecto. Luego, la responsabilidad que tienen varios gestores, por ejemplo, que actúan en un negocio de participación, la responsabilidad de los participantes en un negocio de cooperación con un consorcio de cooperación que son instituciones que van a ver cuando vean la parte de contratos, la responsabilidad de la gente y de subagente son todos casos de responsabilidad solidaria. Por ejemplo, la de los comodatarios, el comodato es el contrato de préstamo de uso. que siempre es gratuito, el comodato es siempre gratuito porque si fuese el heroso sería el alquiler. Entonces, los comodatarios que toman prestada en forma conjunta las mismas cosas son solidariamente responsables por los daños que puedan experimentar esas cosas. ¿Quiénes más son responsables de solidarios? Los padres por los daños que ocasionan sus hijos menores. Los padres entre sí son solidarios. Padre y madre son solidariamente responsables del daño que ocasiona el hijo menor. ¿Puede ser que en casos de defensa del consumidor también se pacten solidaridad adoptiva? Sí, sí. Bueno, fijate vos que en el caso del artículo 40 del consumidor va a ser responsables a todos los de la cadena de comercialización. fabricante que puso el sello que puso su marca que vendió etcétera. Toda la cadena son solidariamente responsables. Fíjate también que en este caso el legislador que todo lo puede lo pone como solidario cuando en realidad técnicamente el legislador puede establecer la solidaridad cuando quiera pero fíjense que no hay fuente común. En este caso la obligación debería ser concurrente porque no hay fuente común. No es lo mismo el que fabrica que el que transporta o el que le pone la marca o el que le pone el sello o el que lo vende. La fuente de la obligación es diferente. Uno porque lo fabricó otro, pero en definitiva la ley impone la solidaridad. Bueno, ahí tenés un caso de solidaridad en una ley diferente al código civil pero también impuesta por la ley y perfectamente válida. La responsabilidad de los gestores de negocios que asumen conjuntamente un negocio ajeno también son solidarios y después fuera del código en materia de transferencia de fondos de comercio todos los que intervienen todos los profesionales que intervienen sea martillero escribano etcétera por los saldos que resulten impagos como consecuencia de la transferencia en la cuenta corriente bancaria por ejemplo el saldo deudor dos personas sacan una cuenta corriente bancaria ¿no es cierto? Y resulta que empiezan a librar cheques etcétera o piden autorización para girar el descubierto o girar el descubierto tienen un saldo deudor o por el motivo que sea hay un saldo deudor son solidarios frente al banco son solidarios esas dos personas ¿cómo se llaman? son solidarios por el saldo deudor que puede haber quedado frente al banco bueno esos son todos casos impuestos por la ley después también como les dije en defensa del consumidor en el tema de la ley del consumidor también en la ley laboral hay solidaridad impuesta por la ley en el artículo 30 cuando hay subcontratación y después hay infinidad de normas de derecho tributario donde también se impone la solidaridad a las distintas personas que pueden haber operado con respecto a un tributo determinado o sea que solidaridad legal hay montones de casos solidaridad legal pasiva no así como les decía solidaridad activa ¿cuáles son los caracteres de la obligación solidaria? y primero la pluralidad de sujetos si no hay pluralidad de sujetos no hay obligación solidaria luego la unidad de objetos el objeto tiene que ser el mismo si son objetos distintos que debe cada deudor no hay obligación solidaria hay obligaciones diferentes o sea que lo que hay aquí es unidad de objeto unidad de causa fuente unidad de causa frente y pluralidad de vínculos conigados o sea sujetos distintos el mismo objeto la misma causa pero diferentes vínculos ¿entre quién? y entre el acreedor y entre los diversos deudores ¿por qué diferentes vínculos? porque uno puede ser a plazo y otro no uno puede estar sujeto a una condición y otro no es decir cada uno puede tener distintas vicisitudes cada uno de ellos y sin perjuicio de que la obligación sigue siendo solidaria pero el vínculo que desarrolla con el acreedor es diferente en cada uno de los casos ¿y cuáles son los caracteres específicos de la solidaridad? y los caracteres específicos primero es como ya les decía la exigibilidad total de la prestación ese es el carácter más digamos más característico bueno va a la redundancia ese carácter o digamos el carácter central de las religiones solidarias que es todos pueden exigir el todo a todos como les decía como decía Jean Bias que es la la nota característica de esta figura es que cada uno puede actuar como si fuese un deudor o un acreedor la deuda como si fuese totalmente propia es decir puede manejarse como si la deuda fuese totalmente propia entonces si puede manejarse como si la deuda fuese totalmente propia ¿qué puede hacer? ¿qué puede hacer respecto a la deuda? cobrar robar compensar renunciar es decir puede manejarla como si fuese propia puede hacer cualquier puede extinguirla por cualquiera de los medios previstos en la ley entonces digamos que también de alguna manera la solidaridad tiene consecuencias tiene efectos principales y efectos accidentales o efectos principales y accesorios ¿cuáles son los efectos principales? y en esto es donde se diferencia de las obligaciones ¿cómo se llama? voy a dejar la palabra Dios mío ¿cómo estoy? me está agarrando el Alzheimer perdón concorrentes concorrentes comenzar el insólidum que es el card insólidos o correales o concorrentes de manera que se usa actualmente por nuevo código de las obligaciones concorrentes porque existían antes estas obligaciones concorrentes ¿qué pasaba con esto? ¿cómo era esta historia? en realidad la obligación solidaria se hablaba también de solidaridad perfecta y solidaridad imperfecta y algunos casos y esa solidaridad imperfecta en los casos de obligaciones insólidum que no había solidaridad perfecta porque no porque los efectos secundarios o efectos accesorios efectos que no eran los principales no se aplican en todas las obligaciones solidarias sino en las que son perfectas en aquellos casos de solidaridad perfecta y no en los casos de solidaridad imperfecta hoy la vieja solidaridad imperfecta son las obligaciones estas que son las insólidum o obligaciones correales ahora que en el nuevo código y ya en la terminología se empezaron a llamar obligaciones concurrentes y hoy se conocen bien como obligaciones concurrentes ahora ¿cuál es la diferencia? en las obligaciones concurrentes a fuentes diferentes la responsabilidad es total pero la fuente es diferente y al ser la fuente diferente en realidad son distintas obligaciones no es la misma obligación la que tienen los obligados concurrentes con el deudor con el acreedor que la que tienen los obligados solidarios con el acreedor y eso trae un montón de situaciones diferentes montones de situaciones diferentes ¿cuáles son estos efectos principales y cuáles son los efectos accesorios y los efectos principales son la posibilidad de exigir el pago a cualquiera de los deudores la posibilidad de cualquiera y la obligación de cada uno de los deudores para liberarse pagar la totalidad y digamos los efectos expansivos que tiene el pago o la extinción de la obligación por cualquiera de los deudores respecto del acreedor ¿por qué digo el pago o la extinción de la obligación? ¿cómo se pueden extinguir las obligaciones además de pagándolas? ¿de qué otra forma se puede? o renuncia por ejemplo entonces digo si yo soy acreedor de todos ustedes y renuncio y le mando una carta documento a Yasmir y le digo renuncio a la deudores ¿ustedes aprovechan y se renuncian al resto? ¿o no? ¿o solamente le aprovechan a esa persona respecto de quien yo renuncié? y no porque se la puede pedir a otro deudor con deudor bueno es que acá lo que hay que ver es si yo renuncio al crédito o renuncio a la solidaridad al respecto tuyo porque yo puedo renunciar al crédito pero también puedo renunciar a la solidaridad puedo hacer quien puede lo más puede lo menos obviamente yo puedo renunciar a ser a vos te puedo liberar de la solidaridad ¿puedo hacerlo? sí perfectamente bueno todo lo que tengo aquí en pantalla sigue el obligado solidario pero ya mismo le cobro su parte y chao la voz te libera la solidaridad ¿qué efecto tiene eso? ¿lo puedo hacer? sí ¿qué efecto tiene frente a los demás? estoy mezclando todos los temas pero después lo van a ver ustedes en el libro ordenadito a mí lo que me interesa es que les queden caros algunos conceptos porque si no si hacemos una exposición así puntual punto por punto no se une a la mitad entonces vuelvo a la pregunta ¿qué pueden hacer ustedes? ¿qué puedo hacer contra ustedes? yo renuncié contra esas mil ¿ustedes cómo qué? ¿siguen obligados? ¿no están obligados? ¿siguen todos obligados a pagar en conjunto a los que no les renunció? ¿no? correcto ahora ustedes acá son uno, dos, tres, cuatro son ocho suponete que me deben ochenta mil pesos y suponete que me deben dentro de esa del grupo interno me deben diez mil cada uno para hacerla fácil después nos vamos a complicar un poco ahora vamos a hacerla dentro de ese grupo ustedes me deben ochenta lucas en total pero la de ustedes particular de cada uno es diez entonces yo voy a las mil te cobrir diez y la libertad y la solidaridad ¿cuántos deben ustedes? eran ochenta seguimos debiendo ochenta mil ¿y por qué? si cuando quieras cobrar de esa no, sería sería restar a los ochenta mil la parte de Yasmín claro ¿por qué? acá hay que aplicar la lógica acá la lógica funciona perfecto en este tema lógico porque ella ya ella ya está fuera de la solidaridad y eso se cobró la parte además entonces al haber cobrado la parte ustedes me van a deber de excedente o sea me van a deber setenta entre todos ustedes ahora ¿quién soporta la insolvencia de alguno de ustedes? los codeudores los codeudores exactamente o sea no la soporto yo si vos Alejandra sos insolvente y bueno es un problema de todos ustedes no es un problema mío ¿por qué? ¿por qué no es un problema mío? ¿por qué no es un problema mío? de ustedes? ¿sos insolventes justamente? ¿eh? ¿por qué sos insolventes justamente? no no pará pero yo soy el acreedor y tengo uno de ustedes lo que te va a importar es cobrar el resto de la plata y se lo puede cobrar cualquiera con solventes cualquiera puede correcto ahora suponete perfecto suponete que ya me pagó y entonces su parte y yo inicio el juicio contra dos demás contra ustedes contra uno contra todos y le meto un embargo a Fionena le meto un embargo a ella y ella viene me paga la casa viene me paga los 70 mil pesos entonces ¿qué va a ser ella una vez que me pagó? porque estoy y les vuelvo a mezclar ahora la acción recursoria y todo eso porque lo importante es que vamos a las cosas prácticas después lo van a ver en el libro ¿qué va a ser ella una vez que puso 70 mil pesos en su bolsillo? pedir la retribución ¿pedirla? retribución en realidad no es una restitución no retribución claro la acción se llama acción recursoria o de regreso familiarícense amíguense con esa palabra que es la acción recursoria que es la acción que está dentro del grupo interno en los dos casos hay grupo interno hay grupo interno en la solidaridad activa y grupo interno en la solidaridad relativa porque en definitiva hay cuestiones de obligación que son las cuestiones que hay entre el grupo creador y el grupo deudor y cuestiones internas dentro de cada grupo por eso se habla de un haz vertical y un haz horizontal el haz vertical sería el que vincula a los acreedores con los deudores y el haz horizontal sería la vinculación que existe entre los acreedores entre sí y entre los deudores entre sí entonces en los acreedores entre sí cuando uno cobra ¿qué tiene que hacer con lo que cobró? distribuir entonces ahí aparecen las cuestiones de distribución cuando uno paga la totalidad tiene que salir a buscar que los demás contribuyan con lo que pagó y esas se llaman cuestiones de contribución ¿sí? entonces volvemos al tema resulta que Fiorreta pagó 70 mil porque esas mil ya estaba afuera porque yo ya la había liberado y ya la había cobrado entonces ¿qué va a hacer ahora? ¿qué puede hacer? ¿qué facultades tiene y qué límites tiene? porque pensemos ella sacó 70 mil mangos del bolsillo y ustedes salvo Yasmin el resto no puso un peso ¿y qué pasa ahora? ¿ella tiene derecho a ir contra los demás? por supuesto ahora ¿puede ir contra Francisco? porque por supuesto que si ella puso 70 ¿cuánto va a intentar recuperar de los demás? 60 60 perfecto porque 10 es la parte de ella o sea ella va a intentar recuperar 60 a vos no te va a agarrarse a mí porque vos ya pagaste entonces los 60 ¿quién se los va a reclamar? ¿todos a Francisco por ejemplo? ¿o todos a Blanca? al resto de los co-deudores ¿pero podés reclamar de todo a uno o tenés que ir uno por uno? a cada uno a su parte ¿y por qué? ¿por qué? no era solidaria la obligación pero frente al acreedor en la parte interna pero frente al acreedor en el grupo interno se terminó la solidaridad perfecto entonces a cada uno vas por su parte ahora suponete que Alejandra es insolvente ¿no? y entonces a Alejandra no le podés cobrar se va a acreditar su insolvencia ¿quién soporta esa insolvencia? ¿vos? ¿qué pagaste? porque hay 10.000 mangos menos que vas a cobrar porque Alejandra no te va a dar la parte de ella ¿quién pone esos 10.000 pesos? yo creo que si la soporta ella si puso toda la plata porque de todos modos cada uno debía un porcentaje 10.000 y cada uno va a pagar lo que le correspondía pagar creo me parece que está siendo un poco injusta con la pobre Fiorera que puso la guita y claro ella puso la plata y es la que se jode mejor no poner nada y entonces si no habría que ponerle el porcentaje mío al resto exactamente los demás tienen que colaborar o poner a prorata es decir de acuerdo a su participación que en este caso es de partes iguales pero puede ser de partes desiguales entonces todos tienen que poner su parte ¿y Yasmín también? ¿Yasmín es la que puso la plata? No Yasmín es la que fue liberada de la solidaridad por el acreedor ¿y Yasmín no entonces? ¿y por qué no? ¿y porque ya la liberó el acreedor? Ah sí y el acreedor es dueño de la plata de ustedes entonces es un contrato entre terceros que está afectando a ustedes piensen es justo porque en lugar de dividir por siete si Yasmín no participa van a tener que dividir por seis la parte la parte que no pudieron cobrar entonces va a cobrar menos o van a tener que pagar más mejor dicho la parte si yo tengo que pagar una séptima parte es menos que si tengo que pagar una sexta parte ¿se entiende? Entonces la liberación que se hizo de ella de la solidaridad sí, fenómeno pero no para esto en caso de insolvencia de algunos colegadores queda enganchada y en la acción recursoria tiene que participar como cualquiera de ustedes son temas importantes esto es para tener en cuenta cómo funciona el mecanismo de la solidaridad ¿pero entonces qué sentido tiene renunciar a la solidaridad? o si el acreedor si el acreedor le dio el beneficio de que no participe en esa solidaridad y no tuvo que pagar ochenta ella quedó liberada pagando diez pagando diez entonces si encima se tiene que hacer cargo de mi insolvencia tiene que pagar más y bueno pero pagar un poquitito más pero no toda la deuda recién en la etapa de la acción recursoria ahí es donde si alguno de los deudores resulta insolvente tendrá que contribuir como cualquiera de los demás ella fue liberada de la solidaridad pero no de las relaciones internas y es lógico es absolutamente lógico esa igual fue beneficiada de haber sido liberada de la solidaridad y esa liberación de la solidaridad puede ser expresa o táctica tanto puede ser porque el tipo la liberó expresamente o como le cobró su parte dándola a ella por liberada de la deuda ella quedó liberada de su parte ella vino pagó los diez mil pagó su parte y yo le dije está bien listo vos estás afuera sigo con los demás perfecto pero si después alguno de los demás resulta de veinte y otro pagó los setenta y tendrá que poner como cualquiera de los demás porque si no tendría que soportarla yo ¿por qué la van a soportar ustedes? que no fueron parte de ese contrato por el cual yo la liberé a ella no es justo ni es lógico y acá reitero la lógica es impecable como fue en este tema en general ese es el efecto de la renuncia ahora ¿cómo se extingue la obligación solidaria? se extingue por pago y por cualquiera de los otros medios de extinción que ustedes van a ver ahora en esta materia en esta segunda parte que son innovación ¿saben lo que es innovación? básicamente en dos líneas la innovación es una figura por la cual vos extinguis la obligación y creas una nueva es decir la la causa de la nueva obligación es la extinción de la vida entonces la obligación se extingue para aparecer una nueva obligación entonces supónganse que que Jasmine y yo hacemos un yo soy la credo ustedes son los deudores y Jasmine y yo son 80.000 pesos y decidimos que queda sin efecto esta deuda de 80.000 pesos y a partir de ahora Jasmine se compromete a ella es arquitecta y se compromete a hacer los planos de una casa bueno no es nación en pago porque no me está pagando pero es nación porque porque asume una nueva obligación si no sería nación en pago y cómo quedan ustedes frente a esto qué pasa y cómo queda Jasmine Jasmine pagó ella al celebrar la nueva obligación qué hizo ella extinguió la obligación anterior y los liberó a todos ustedes cómo quedan ustedes qué hace esa frente a ustedes ahora qué les cobra no les cobra propaga los efectos de la innovación no los propaga no los propaga utilicen la lógica qué les parece ninguno de estos arquitectos puede dibujar un plan así que la única que me puede dibujar el plan no es ese a mí además ustedes no fueron parte de la creación de la nueva obligación ustedes no podrían yo no podría reclamarles a ustedes que cumplan la nueva obligación es más ustedes frente a mí están liberados ya está cada uno en su casa y no deben nada a Jasmine no le deben nada o qué le deben nadie se hace una respuesta nadie se anima a dar una respuesta es muy simple yo pienso que deben pagar la parte que le correspondía si la solidaria no si no se hubiera pactado el contrato o sea que vos tendrías tú tendrías derecho a reclamar a los demás ¿cuánto? y la parte que le hubiera correspondido pagar a cada uno exacto o sea si vos pagaste si vos no baste por 80 conmigo o sea extinguiste una obligación de 80 y si era en parte de 80 podrás ir por 10 contra cada uno porque vos a ellos los eximiste esa obligación bien la obligación puede extinguirse por confusión por ejemplo el acreedor era deudor o uno de los deudores o viceversa o el acreedor fallece y uno de los deudores lo hereda y en ese caso ¿qué pasa? en ese caso la obligación se extingue parcialmente o sea hay una extinción parcial porque tiene digamos tiene tiene un efecto de un efecto parcial en el sentido de que afecta a los demás deudores pero solo parcialmente porque se deduce la parte de aquel que se confundió con el acreedor si hay 8 deudores y uno de ellos hereda al acreedor el nuevo acreedor pasa a ser ese deudor que heredó pero la obligación se extingue por confusión entre el deudor que heredó y el acreedor porque nadie puede ser deudor y acreedor de sí mismo pero se extingue solamente la parte que le correspondía a ese deudor es bastante simple la situación pago no vación compensación dación en pago que es lo mismo te doy algo en pago de la deuda bueno opera efectos frente a los demás en todos esos casos es lo mismo ahora el tema un poquitito más complicado es la transacción ¿qué es la transacción? la transacción básicamente es un acuerdo es un acuerdo de partes es un acuerdo de partes por medio del cual las partes haciéndose concesiones recíprocas quiere decir cediendo todos un poquito extinguen obligaciones litigiosas o durosas es que esas concesiones recíprocas no tienen por qué ser equivalentes pero si yo te doy absolutamente todo lo que le pedís no hay transacción agresionamiento me rindo te doy todo lo que quieras transacción es bueno dame cuotas dame algo bajame algo en síntesis es cuando las dos partes ceden algo de su pretensión inicial por eso dice haciéndose concesiones recíprocas extinguen obligaciones ahora bien la transacción muchas veces puede implicar es un tema bastante complejo lo van a ver la transacción puede ser simple puede ser compleja la transacción es compleja cuando aparece bienes que se dan en pago o en cumplimiento de la transacción ahora sin entrar en esos temas más complicados lo que ustedes tienen que ver aquí es que el acreedor llegó a un acuerdo con uno de los dos entonces ¿cómo quedan los demás? porque la transacción no implica además no es por definición si bien es un medio de extinción de obligaciones lo cierto es que la transacción muchas veces puede crear obligaciones porque es llegar a un acuerdo no quiere decir que se dan que está todo cumplido y todo terminado se llega a un acuerdo y ese acuerdo puede crear nuevas obligaciones en lugar de tal cosa te debo tal otra y te cumplirá esto y aleta al otro y hay descuentos por aquí y aumentos por allá y entonces bueno la transacción puede modificar la obligación inicial porque justamente si eso es un acuerdo respecto de la obligación ¿y cómo quedan los que no fueron parte de la transacción? supongamos que supongamos que en la transacción el acreedor o el deudor mejor dicho los deudores solidarios el deudor solidario que se dio la transacción con el acreedor se comprometió a entregar X dinero o una cantidad de cosas etc. ¿cómo están los demás? ¿están obligados también a entregar todo eso? ¿no están obligados? ¿qué es lo que resulta justo de esta situación? ¿qué es lo que la ley finalmente recepta una solución justa acorde a estas cosas? ¿qué es lo que a ustedes se parece por ejemplo que si yo celebro una transacción con Yasmín todos ustedes deberían pagarme lo que Yasmín me propuso sin que ustedes hayan sido parte de la transacción? la lógica te indica que no y si ustedes los beneficia de la transacción me la pueden oponer a mí si yo voy después reclamando a a Francisco de reclamo de resto Francisco me puede venir diciendo no para acá hago una transacción y yo voy a aprovechar estas ventajas de la transacción vos transaste con Yasmín conmigo no pero a mí no me importa yo te la hago ¿lo puede hacer? Sí lo puede hacer y fíjense que lo define lo resuelve muy claramente la ley cuando dice la transacción celebrada en los colegadores que no fueron parte de la transacción no se les puede oponer la transacción pero ellos la pueden invocar si los beneficia la pueden invocar y eso mismo con elevado grado de abstracción pasa con el tema de la cosa juzgada cuando por ejemplo yo demandé a uno solo los dos y no demandé a los demás yo demandé a uno ¿por qué? ¿por qué? ¿qué hice? demandé a uno solo ¿estoy obligado a demandarlos a todos? no yo puedo demandar a quien quiera puedo mandar uno solo porque además esa es otra de las ventajas de la solidaridad si yo tuviese que traerlos a todos ustedes a juicio tendría que notificar a todos ustedes perdiendo un montón de tiempo etc y yo tengo la posibilidad de abreviar de ir contra uno solo de ustedes y lo que se ha planteado que es un tema interesante también es ¿qué pasa si yo por ejemplo le mando a Francisco Francisco ¿puede pedir que vengan todos ustedes al juicio? también él puede decir no, no vos me demandaste a mí solo pero acá hay ocho deudores más viejo traiga a todos los demás señor juez vengan como terceros interesados o con citación obligada o con la figura que se les ocurra vengan todos al juicio pero acá hay dos posturas uno dice por supuesto que lo podés pedir pero hay que ver si yo me puedo oponer como acreedor no, yo puedo decir no, mirá Francisco se lo siento mucho Yasmín vive en París Blanca vive en Paraguay Ignacio vive en Salta yo no voy a notificar a cada uno de ellos garpame vos bueno hay dos posturas una dice que en beneficio del deudor el deudor tiene derecho a pedir la citación obligada de los demás y otros dicen que no que si el acreedor se opone no tiene derecho para mí en contra de lo que opina la mayoría yo creo que el acreedor tiene derecho a rehusar la citación de todos los demás justamente por lo que les dije uno vive en París otro vive en Paraguay otro vive en Salta entonces y yo tengo que ir a notificarlos allá ¿no? entonces me parece que la solución lógica es justamente una de las grandes ventajas de la solidaridad es la posibilidad de exigirle todo a cualquiera esa es la gran ventaja que tiene la solidaridad y de esta forma casi que se perdería pero bueno volvamos al caso de que yo demandé a Francisco Francisco no pidió la situación todos ustedes contestó la demanda de Francisco me ganó el pleito rechazan la demanda ustedes pueden aprovecharse de esa sentencia si en la medida en que el motivo del rechazo de la demanda no haya sido por cuestiones estrictamente personales si el rechazo de la demanda fue por cuestiones estrictamente personales entonces en ese caso ustedes no pueden prevalerse de esa sentencia pero si fue por cuestiones comunes si ustedes pueden prevalerse de esa sentencia ahora supongamos a la inversa yo obtengo la condena contra Francisco y pretendo ejecutar la sentencia ¿la puedo ejecutar contra cualquiera de ustedes? no porque ustedes no fueron parte del juicio es decir contra el único que puedo ejecutar la sentencia es contra el que es fuerte del juicio entonces este tema es más o menos parecido a la transacción los que no fueron parte y están beneficiados pueden invocar tanto la cosa juzgada como la transacción pero no les puede ser opuesta vos no me podés ejecutar a mí por una sentencia en la cual a mí no me diste traslado yo no contesté la demanda no fui parte etcétera bueno eso no no puedo venir a ejecutar la puedo hacer valer yo si me sirve porque vos si fuiste parte pero yo no ¿se entiende? hay muchos temas complejos en el tema de seguridad hay muchísimos temas complejos otro tema que es complejo y también muy importante es la medida de la acción recursoria ya que estamos viendo acción recursoria o que hemos visto la acción recursoria es cuál es la medida de la acción recursoria la ley en el artículo 840 841 841 dice determinación de la cuota de contribución dice la cuota de contribución se determinan sucesivamente de acuerdo con lo pactado eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta es decir volvemos a los 80 en los que estábamos antes 80 mil pesos bueno ¿cómo se distribuyen esos 80 entre ustedes? nosotros habíamos puesto partes iguales pero esas partes iguales eran una solución fácil para ejemplos fáciles y además partes iguales es la regla residual que surge del 841 ¿por qué? porque la regla residual dice en caso de que no haya forma de establecer partes desiguales pues entonces partes iguales pero recién llegas a partes iguales cuando no hay una forma de establecer partes desiguales ¿y cuáles son las formas de establecer partes desiguales? bueno el inciso A te dice lo pactado ¿por qué? porque puede ser que hayamos una obligación donde digan que de los 80 mil pesos que me deben de ustedes Jasmine debe 5 Blanca debe 4 Ignacio debe 60 Florencia o Fidel debe 2 y así etcétera entonces bueno ahí están las partes iguales que surgen de lo pactado ¿de dónde? dice el contrato cuando se habla de lo pactado se está hablando de los dos primeros supuestos que establecía el viejo artículo del código civil que hablaba de esto mismo y que decía el título de obligación y el segundo punto de los contratos internos hoy la ley lo resumieron los dos lo pactado lo pactado puede ser lo pactado en el acuerdo que hicieron acreedor y deudor o lo pactado puede ser un acuerdo interno entre los deudores donde ustedes van toman una deuda conmigo y entre ustedes hacen un contrato donde dicen dejan establecido perfectamente cuál es la parte que le corresponde a cada uno en esa obligación eso es lo pactado también o sea lo pactado puede surgir de título de acreedor y deudor o puede surgir de un acuerdo interno que haya entre dos deudores el inciso hoy dice la fuente y la finalidad de la obligación es decir de dónde surge la obligación acá está hablando de la causa fuente y de la causa fin la causa fuente y la causa fin es cómo se creó la obligación y quizás de la causa fuente y o de la causa fin pueden surgir partes desiguales en ese caso se aplicarán las partes desiguales que surgen de la causa fuente de la obligación o en su caso dice la causa de la responsabilidad habrá que ver por qué son responsables y si esa causa de la responsabilidad surge que hay partes desiguales pues entonces la acción recursoria prosperará en partes desiguales o funcionará en partes desiguales después dice las relaciones de los interesados entre sí esto es muy muy amplio muy amplio pero podría ser por ejemplo por ejemplo que todos ustedes tengan una sociedad entre ustedes que tengan una sociedad anónima en la cual cada uno de ustedes por ejemplo tenga un porcentaje accionario determinado uno tiene 50 otro tiene 20 otro tiene 10 pero vienen a pedirme plata a mí y vienen con la sociedad a mi parte y yo digo sí, sí muchachos ningún problema yo les presto la plata pero saben que me firman ustedes me garantizan con sus bienes personales me garantizan personalmente más allá de la deuda de la sociedad si ustedes no me garantizan personalmente yo únicamente podría ir cuando los piden de la sociedad pero como la sociedad no tiene nada solamente tiene capital inicial de inscripción vengan ustedes y háganse responsables con sus propios bienes a título personal de esta vez perfecto vienen todos ustedes y firman el día de mañana la sociedad por supuesto no paga uno de ustedes tiene que verse obligado a pagar porque yo demandé a cualquiera de ustedes porque son solidarios a la hora de la de la acción recursoria o de la acción de contribución no hay contrato interno que diga nada el contrato conmigo tampoco dice nada pero en el contrato social que ustedes tienen de la sociedad anónima surgen partes desiguales uno tiene 50% otro tiene 20% otro tiene 30% entonces ahí tenés otro parámetro para fijar la medida de la acción de contribución la participación societaria que cada uno de ustedes tiene en la sociedad ¿se entiende? hay dudas es simple entiendo me parece que es bastante simple pero si alguno tiene dudas lo vuelvo a explicar después te dice las demás circunstancias bueno más amplio que eso no hay lo que se te ocurra que pueda servir para que el juez pueda establecer partes desiguales y finalmente te dice por aplicación sí por aplicación de estos criterios no es posible determinar las cuotas de contribución se entiende que participan en partes iguales por eso lo de partes iguales es una regla residual y es una regla que se aplica en defecto de alguna forma de obtener partes iguales partes desiguales en defecto de obtener partes desiguales bueno en ese caso se aplicará partes iguales nosotros habíamos visto que en las obligaciones solidarias hay efectos principales y hay efectos secundarios los efectos principales son los que tienen que ver con el cumplimiento de la obligación los medios de extinción de la obligación y tienen que ver con este la posibilidad del pago a cualquiera de todos los acreedores o de cualquier uno esos son los efectos principales y en los efectos principales opera la participación la extensión en este caso de los efectos hacia todos los demás deudores expande los efectos cualquier acto celebrado entre uno de los deudores y el acreedor o los acreedores de si el deudor común expande cualquiera de este tipo de actos cualquier acto extintivo de la obligación expande los efectos o extiende los efectos hacia todos los demás y en los efectos secundarios en principio también ¿y cuáles son estos efectos secundarios? por ejemplo la culpa la culpa de uno de los deudores en el cumplimiento de la obligación si uno de los deudores o la mora de uno de los deudores en el cumplimiento de la obligación la culpa de uno de ellos extiende los efectos a todos los demás uno es culpable todos son culpables uno de ustedes se incumplió con dolo ¿extiende efectos el dolo frente a todos los demás? no los extiende hasta el límite de la culpa el dolo es personal el dolo y ustedes me dirán ¿y qué diferencia entre incumplir con culpa e incumplir con dolo? bueno puede haber diferencias en el código viejo las diferencias eran más notorias en el nuevo están un poco más diluidas pero lo cierto es que puede haber diferencia entre un incumplimiento o puede haber una extensión de consecuencias en el caso del incumplimiento doloso y esa extensión de consecuencias solamente van a afectar al incumplidor doloso y no van a extender sus efectos a los otros sino hasta el límite de la culpa la interrupción de la prescripción por ejemplo ustedes saben que la prescripción saben o para el gobierno no lo saben seguramente no lo saben la prescripción es una forma de adquirir derechos o extinguir obligaciones por el transcurso del tiempo ¿cierto? los derechos personales prescriben por el transcurso del tiempo prescriben se pasan un determinado tiempo y ya no son exigibles entonces el plazo de prescripción ¿cómo se corta? ¿cómo se corta? esto lo van a ver cuando vean prescripción pero es uno de los temas claves y centrales ¿cómo se corta el plazo de prescripción? ¿contra quién corre la prescripción además? porque supongamos que hay un plazo de prescripción corriendo ¿a quién le corre? ¿al verdor o la creador? ¿contra quién corre? contra la creador porque después no va a poder porque después no lo va a poder reclamar si pasa exactamente corre contra la creador porque es el plazo que le está corriendo si no metes la acción se te prescribe ¿y cómo interrumpís la prescripción? la prescripción tiene puede haberse interrumpido esas son las necesidades del curso de la prescripción puede haberse interrumpida puede haberse suspendida puede haber interrupción o puede haber suspensión de la prescripción la interrupción significa que la prescripción vuelve a cero vuelve a contarse de cero el plazo y la suspensión que es es un un ocurre algo que hace que el plazo de prescripción quede suspendido durante un tiempo desde que opera esa causa de suspensión hasta que cesa esa causa de suspensión y se cuenta el tiempo que corrió desde que la acción se hizo exigible hasta que apareció el plazo de suspensión hasta que apareció el hecho que suspende no se cuenta hasta que cesa el hecho por el cual fue suspendida y sigue corriendo después o sea la interrupción vuelve a ser la suspensión no ahora lo cierto es que cualquier hecho que interrumpa o suspenda la prescripción de una obligación solidaria contra uno de los deudores opera efectos frente a demás y en este sentido acá se ha modificado la regla del viejo código que la suspensión era estrictamente personal la interrupción sí pero la suspensión era estrictamente personal y solamente operaba efectos frente aquel respecto de quien se había suspendido el curso de la prescripción cierto ahora no si suspende contra uno suspende contra todos y si interrumpe contra uno interrumpe contra todos la interrupción de la prescripción puede ser por demanda judicial en ese caso no hay duda yo le mandé uno de ustedes listo la prescripción quedó interrumpida para todos también puede ser suspendida por compromiso arbitral porque se hablaba de gente de la pública hice un compromiso con alguno de ustedes y se interrumpió el caso y volvió otra vez a cero o puede ser interrumpida también por reconocimiento judicial por reconocimiento judicial por reconocimiento perdón por reconocimiento yo reconozco a deberle a tal persona la suma de tanto film etc bueno ese reconocimiento implica interrupción de la suspensión vuelve el reloj a cero ahora la cuestión que se discute y que queda abierta la discusión algunos opinan una cosa otros opinan otra como pasa en la mayoría de los temas es si el reconocimiento que uno de ustedes hizo conmigo interrumpe frente a los demás uno solo de ustedes vino y reconoció la deuda y el tema es si eso también afecta a los demás o solamente afecta al que hizo ese reconocimiento bueno hay dos posturas claramente diferenciadas uno solo entiende que es cierto y no todos tienen sus diversos fundamentos ahora lo importante también es que en las obligaciones solidarias únicamente operan las operan estos efectos principales y secundarios en las obligaciones concurrentes no los efectos justamente una cosa importante de las obligaciones concurrentes es que este tipo de efectos por ejemplo suspensión introducción de la prescripción no operan frente a los demás porque son obligaciones independientes son obligaciones distintas las que hay entre los obligados solidarios y los obligados concurrentes esto viene también de una vieja cuestión en que en los actos ilícitos culposos no estaba establecida la solidaridad entonces justamente para como no estaba establecida la solidaridad en las leyes la doctrina va pergeniando esta construcción que son que son las obligaciones insólidas o la solidaridad imperfecta u obligaciones como se llaman ahora concurrentes eso ha sido una especie de creación que ha ido avanzando con el correr del tiempo y ya y ha pasado que entonces algunos autores dicen esta distinción entre concurrentes solidarias es superflua es una distinción que no debería estar la ley debería consagrar la solidaridad para todos aquellos casos en los cuales se considera que hay obligaciones concurrentes ¿por qué? porque beneficia a la víctima que en definitiva es el acreedor ¿por qué? porque es más beneficioso para la víctima si demanda a uno que queden todos con percepciones interrumpidas etcétera y que la falla de uno o la culpa de uno proyecte efectos frente a los demás etcétera y eso beneficiaría la situación del acreedor víctima que es lo que generalmente se intenta proteger a través del derecho ¿cuáles son las obligaciones concurrentes? son aquellas en las cuales el objeto sigue siendo el mismo hay pluralidad de los sujetos el objeto sigue siendo el mismo pero la causa por la cual sean obligados por la cual resultan obligados es diferente es diferente por ejemplo ¿en qué casos ocurre esto? y les doy un caso de libro en que dice el código la responsabilidad de los padres la responsabilidad de los padres es concurrente con la de quien supongamos que viene un chico de 16 años y agrede a otro y le causa daños ¿es responsable? ¿es jurídicamente responsable? sí lo es ya lo van a ver que lo es tener una responsabilidad por el 1750 ser una responsabilidad por el hecho involuntario o no ya se verá en este caso entiendo que no que no es hecho involuntario porque a los 10 años se adquiere el discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal de manera que va a ser responsable ahora y va a ser responsable directo y los padres también van a ser responsables ahora la obligación entre ellos son concurrentes porque tienen distinta causa los padres son responsables por ser padres por la responsabilidad que le toca por el hecho de otro y el chico es responsable por lo que hizo él y son todos los mismos casos de daños causados donde hay un principal independiente viene el el dependiente y ocasiona un daño a una persona y el y el principal es responsable por ese daño que ha sido independiente la obligación entre ellos es concurrente porque la fuente es diferente la causa de la responsabilidad es diferente y uno dice no pero si ese mismo escenario fue el choque el golpe lo que fuese no no porque uno responde por no haber sido el autor directo o inmediato y otro responde porque le toca responder porque la ley le impone la responsabilidad civil él no fue el que golpeó la causa por la que tiene que responder eso llamarlo garantía riesgo creado lo que se te ocurra pero no es no fue el golpeador no fue el autor directo un ejemplo más distanciado un tipo se roba un cuadro de un museo y el cuadro está asegurado ¿quiénes son responsables de indemnizar al museo? el chorro y la compañía de seguros ¿son solidarios? no porque la fuente de la obligación es distinta uno responde por un contrato de seguro y el otro responde porque se lo afanó entonces son completamente distintas las causas de responsabilidad y otro tema importante también el tema de las obligaciones concurrentes es cómo juega la acción recursoria ¿cómo juega en este caso la acción recursoria? ¿qué les parece? ¿hay acción recursoria? ¿saben lo que es acción recursoria? venimos viendo participación y contribución y todo eso ¿qué les parece? ¿hay acción recursoria? ¿entre ellos? ¿o no la hay? suponete que vos sos el principal de alguien que tenés como empleado o alguien que trabaja para vos y esa persona ocasiona un daño a otro por su torpeza culpa por lo que sea y vos sos responsable civil porque el daño fue ocasionado en ejercicio colocación de las funciones como ya lo van a ver cuando vean vos sos el responsable civil y te llegó la demanda del tipo que resultó lastimado por la macana que se mandó tu empleado no tiene nada que ver con el trabajo etcétera pero bueno se pone una macana y vos tenés que responder por eso que eres campeado dependiente no hay acción recursoria vos tuviste que poner la guita por lo que hizo el otro no tenés derecho a reclamar al otro suponete peor todavía suponete que el seguro en el caso del museo puso toda la plata adecuada y resulta que descubrieron al ladrón y al ladrón potentado y no tenés derecho a sacarme nada el seguro se jorió puso la plata del cuadro y el otro del cuadro que se destruyó no apareció más pero sabemos quién es el autor no tiene derecho a reclamar nada que indica la lógica que sí que sí entonces fíjate que hay un artículo interesante que es el 851 que habla yo decía 8.41 me equivoqué es 8.50 a 8.52 son tres artículos que hablan de las de las obligaciones concurrentes y fíjate que dice excepto disposición en contrario las obligaciones concurrentes se rigen por las siguientes reglas y la H dice la acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia ¿qué quiere decir eso? o sea la acción que tiene la acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los demás obligados por ejemplo en este caso el seguro contra los demás obligados concurrentes en este caso el ladrón se rigen por las relaciones causales que originan la concurrencia bueno ¿cuáles son las relaciones causales que originan la concurrencia? ¿cuál es la relación por la cual cuál es la obligación de dónde nace la obligación entre el ladrón y el buceo? ¿de dónde nace la obligación? de haber causado un daño habiendo robado un cuadro es decir el dolo del accionar de este tipo de ahí surge la obligación ¿de dónde surge la obligación del seguro? de un contacto de seguridad entonces si pagó el seguro la acción recursoria ¿por cuánto prospera si vamos a las relaciones causales que originaron la concurrencia? ¿por qué porcentaje? el seguro pagó y va contra el ladrón ¿por qué porcentaje? mitad cada uno ¿cómo es? ¿qué les parece? lógica muchachos el total claro claro todo en este caso por el 100% si fuese al revés si hubiese pagado el ladrón y pretende ir a cobrar el seguro cero cero esas son las relaciones causales que elegieron la concurrencia caso de padres e hijos si hay acción si pagó los dos padres y quiere ir contra el hijo tiene una acción recursoria por el 100% si fuese al revés y pagó el hijo y pretende ir contra los padres y no en ese caso no tiene acción recursoria eso significa las relaciones causales que originan la concurrencia bueno hemos visto bastantes temas así salteados pero bueno la idea era reforzarles un poco el conocimiento y que esto lo lean ustedes en los libros de donde puedan y más un poco contarles la idea cómo opera en casos reales en casos puntuales en casos prácticos para que a veces con ejemplos burdos inclusive pero para que entiendan cómo funciona el mecanismo cómo funciona el sistema y ahora cuando vayan al libro y les sugiero que vayan lo antes posible si pueden hoy mismo que tienen fresco esto que hemos charlado y después cuando les toque exponer a ustedes el tema de su realidad lo van a tener claro lo van a saber si es que entendieron algo de lo que hablamos acá ahora agarran cualquier libro y van a darse cuenta agarran el código mismo agarran cualquier libro y se van a dar cuenta que el tema es complejo es importantísimo pero no es muy muy difícil porque hay mucha lógica detrás de eso entonces la otra lógica si vos tenés los principios generales después los aplicás ante cada situación concreta los aplicás y las respuestas son insomnios bueno nos veremos la semana que viene buen fin de semana para todos y cualquier duda cualquier pregunta los escucho pero fue una pregunta el tema de la fecha parcial ¿se sabe ya exactamente? no yo no la sé capaz que se sabe pero el curso todavía no la sé no sé no creo no creo que todavía esté exacta la fecha porque la facultad tiene que organizarse por esas cosas no sé tampoco la modalidad que vamos a utilizar vamos a utilizar la modalidad oral no sé si será en la facultad o será por esta vía si puede ser en la facultad tantísimo mejor sobre todo que ustedes si no son muchos bueno es incomparable la presencialidad con esto que hay ahora también depende de cómo esté la cuestión de la pandemia depende de muchas cosas pero la idea siempre es escucharlos que el examen sea horario sobre todo el examen final o sea el examen por el cual definen si tienen para probar la materia examen en el cual ustedes tienen que tener revelar una serie de conocimientos que los tienen que tener yo asumo que ya los tienen los que han pasado hasta segunda parte en general por estadística la gran mayoría aprueba de segundo parcial así que es cuestión de ponerse las pilas y leer y bueno a fin de año si se va a ganar la materia la tendrán ya terminada así que bueno cualquier duda material lo que necesiten si saben mi correo electrónico me escriben y seguimos en contacto chau chicos nos vemos